Estamos con Celeste Farman y Ángela Ciorciari. Ellas son parte del programa Nos Quemaron por Brujas, que sale por Radio Presente, la radio que funciona en el sitio de la memoria de lo que fue el Centro Clandestino de Detención Olimpo. Gracias por acercarse. Y bueno, las convocamos por un relevamiento que han estado haciendo acerca del lugar de la mujer en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación dominantes o en los medios de comunicación con más audiencia. ¿Cuáles son los resultados que arrojó ese relevamiento? Bueno, nosotras estuvimos monitoreando durante junio las radios AM y FM con mayor audiencia según la medición IVOPE, como para tener una mirada más concreta sobre cuáles son los discursos y qué voces circulan en estos medios de comunicación que efectivamente tienen un impacto mayor en las audiencias. Lo hicimos en primer lugar porque además de producir radio, somos oyentes, oyentas de radio y nos dábamos cuenta que podía pasar al menos 40, 50 minutos de programación sin que aparezca la voz de la mujer. Y bueno, tenemos algunos resultados interesantes que... Sí, sobre el rol de la conducción, por ejemplo, lo que hicimos fue medir la participación de las mujeres también y en qué roles estamos dentro de estos programas de radio. El rol de la conducción, que es el más central en estos programas, es un casi 70%, un 69% para ser exactas, ocupado por varones. El rol de la conducción. Después nos llamó, bueno, la atención que hay columnas, por ejemplo, las de deportes, humor o economía también que dentro de estos programas que analizamos, que son los de mayor audiencia dentro de esta franja de primera mañana también que es una de las más escuchadas, en esas tres columnas particularmente no se escucharon voces femeninas directamente. El humor, los deportes y la economía a cargo de hombres. Cosa que también parece importante, más allá de las temáticas que se abordan, por ejemplo, el tema del humor, muchas veces a través del humor se abordan muchas otras cosas que también tienen que ver con reflejos de lo social o cómo construimos, cómo desde el humor podemos transformar socialmente o no, de qué nos reímos y qué no nos causa gracia. Y entonces, bueno, también nos parece importante, nos resultó alarmante, que esos lugares no haya mujeres. Después, sí, bueno, y en política, por ejemplo, hay mujeres en un bajo porcentaje, un 14% es lo que habíamos analizado. Sí, en cambio, el lugar donde se encuentran más mujeres es en las columnas de espectáculos, hay ahí una paridad, siguen siendo mayoría de hombres, pero cerca de un 46% era que son mujeres ocupando estas columnas, y en la locución, ahí sí más de un 80% las locutoras son mujeres en estos programas. Me quedaba con el tema del humor, donde también desde el humor se baja, un poco lo que decías, que desde el humor se baja línea y sobre todo línea en cuestión de género. La cuestión de género suele ser un tópico recurrente en el humor, ¿no? Sí, creo que por suerte en estos últimos años fue cambiando un poco y por lo menos había una conciencia de que, bueno, ya no nos reímos de un femicidio en la radio o en la televisión. Por ahí hace unos años era un chiste, prácticamente. Hacían chistes sobre esas cuestiones, sobre violencia de género. Eso va cambiando, pero de todas maneras todavía se escuchan cosas bastante tremendas. Creo que eso podría ser otro monitoreo que podamos hacer. A ver, pero sí es verdad que desde el humor se construye mucho y muchas veces se refleja de qué nos reímos o desde qué lugar tomamos ciertas cuestiones. Y muchas veces se recae en los estereotipos llevados al extremo, en todo lo que es el humor, en estereotipos del machismo. Entonces, bueno, creemos también eso como llamó la atención porque en todos los roles, en deportes, en política, economía, ¿no? Como esto de, bueno, quién está autorizado para hablar. Pero a su vez en el humor, más allá de que si son los hombres quienes pareciera que están más autorizados a hablar, también qué reproducen desde ese lugar. ¿Y qué reproducen? Bueno, el informe básicamente lo centramos en esto que tiene que ver con la participación. Pero sí, de por ser oyentes de radio y, bueno, haber estado escuchándolos para hacer este monitoreo, se reproducen estas cosas que decíamos, chistes misóginos, machistas, estos estereotipos. Sin ir más lejos, creo que el año pasado fue que en uno de estos programas se reían, ¿no? O llamaban contando como chistes, bueno, de qué le dirían a una mujer, si sos, ponerte en el lugar de un obrero que estás en la calle y pasa una mujer, ¿qué le decís? Haciendo chistes sobre todas esas cosas que estamos tratando de desnaturalizar. Y bueno, y en estos medios muchas veces se van contra, ¿no? De todo ese laburo que se viene haciendo. Así que, bueno. Sí, y es interesante también observar, nosotros medimos que más del 80% de las locutoras son mujeres. Y hablando con compañeras locutoras de radios AM y FM, ellas lo que dicen es, el ser locutora implica un acuerdo tácito que es, me voy a reír de tus chistes, que sos un conductor varón y no necesariamente deconstruido o antipatriarcal, voy a estar acá sometida a ser sujeta de tu humor misógino. Y ese rol, digamos, de pivot entre el chiste y reírme lo ocupan las mujeres locutoras. Entonces, como no solamente son los discursos que, varones o mujeres, digo, pero que se escuchan al aire, sino también los lugares, esas complicidades que nos obligan, obligan a las compañeras locutoras a cumplir al aire. Y esto más allá de los números, que bueno, es un trabajo bastante completo, pero que, cuando empezás a rascar en esos números, ¿qué interpretación podemos hacer? ¿O qué interpretación hacen ustedes? Sí, hay muchas lecturas. En primer lugar, lo que observamos es que hay una participación baja, ¿no? Hay una tasa baja de mujeres al aire. Esto no solamente sucede en los medios, sino que se repite en otras ramas, digamos, del mercado laboral, salvo algunas puntuales que están asignadas a las mujeres, como por ejemplo los cuidados, ¿no? No siempre rentados, pero los que son rentados están en manos de mujeres. En los medios esto se reproduce, ¿no? Entonces, la primera lectura tiene que ver con que ocupamos menos lugares como trabajadoras de medios. Por otro lado es, somos pocas y ocupamos lugares muy específicos. Algunos están vedados. Tenemos trayectorias más cortas que los varones en los medios hegemónicos, no por capacidad, por menos capacidad, sino porque son lugares que no han sido abiertos para nosotras y eso hace que, obviamente, sean trayectorias profesionales y nombres menos conocidos. Y cuando estamos al aire, repetimos, estamos en lugares que no son protagonistas. Por otro lado, tiene que ver con que las feministas que nos dedicamos a la comunicación no solemos estar en estos medios de mayor audiencia, sino que ocupamos, por decisión política, pero también porque no hay otras opciones, los medios comunitarios. Lo hacemos con mucho orgullo, pero sabemos también que son los medios cuyas potencialidades jurídicas, económicas, políticas, de estructura son mucho menores que los medios hegemónicos, con lo cual el alcance de nuestros discursos es todavía menor. Y eso hace que sea más difícil permear estos discursos que sostienen las violencias. Y en estos medios comunitarios, alternativos, populares, como prefiramos llamarlo, ¿cómo se da por ahí la distribución? Básicamente, entiendo que el relevamiento lo hicieron en base a los medios de mayor audiencia, pero por ahí por su recorrido, digamos, por su historia personal, de recorrer estos espacios, de compartir con otras mujeres que también recorren estos espacios, ¿qué balance hacen de esos lugares? Sí, sería interesante poder medirlo. Nosotras tenemos una hipótesis que es, seguramente cambie la tendencia, pero no estamos convencidas de que realmente sea tan distinta la situación. Sin embargo, lo que sí observamos es que en los últimos años, sobre todo del 2009, esta parte, post-Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, post-Ley contra la Violencia, post-Ley de Identidad de Género, se han aumentado en gran medida los programas autodefinidos como feministas en los medios comunitarios. Entonces, vemos que las feministas hemos tomado la voz, en primer lugar, en las calles, en una movilización, con un megáfono, y después esa voz pública se multiplica quizás al infinito en estos medios, que salen por internet o no, pero con algunas restricciones, obviamente, del orden de la técnica. Y sí vemos que cada vez somos más las feministas que estamos ocupando estos lugares, mujeres, pero también lesbianas, travestis, trans, con lo cual nos resulta una experiencia muy significativa, y nosotras en particular lo que hacemos es organizarnos con otras para que estas voces que a veces parecieran disminuidas se multipliquen. Sí, también otra cosa que, bueno, como decía Cel, esto que se fueron multiplicando por ahí los programas específicos que tienen que ver con feminismo, géneros, pero a partir de ahí eso se fue llevando en estos últimos tiempos, y lo vemos también en esto que articulamos con compañeras de otros programas, de otras radios, y también es una lucha eso, irlo llevando hacia el interior de las radios comunitarias. Muchas veces queda, a veces, como el programa de género, entonces, bueno, saldamos la cuestión del feminismo en estas dos horas de programa, y lo que vemos, que también es una lucha que se está dando hacia dentro de las radios comunitarias, muchas veces es, bueno, llevar eso a la transversalidad. Decir, bueno, hacemos nuestro programa, pero llevar esa mirada a todos los programas, que es que hay un proceso de deconstrucción que se está dando en estos espacios mucho más que en otros. Entonces, ahí creo que a partir de ahí es que muchas más compañeras se animan a tomar otros lugares por fuera de esos programas específicos, en la radio, en la técnica también, por ejemplo, yo también soy operadora del programa de Nos quemaron por brujas, y también eso es algo que en principio queríamos relevar también en este monitoreo, porque nos parecía también interesante un rol donde claramente siempre fue más para los hombres, ¿no? Inclusive todavía pasa a veces que muchas veces se sorprenden de que sea mujer y esté operando un programa de radio, cuando ya es algo que es mucho más habitual. Pero bueno, era algo que lo queríamos ver. Realmente a veces se hace difícil porque también quienes están detrás a veces no son muy nombrados, nombradas al aire. Entonces, bueno, decidimos quedarnos más con lo que sí sale al aire, que es más fácil para, digamos, que es más exacto en realidad, para poder monitorearlo y que sea lo más preciso posible. Pero bueno, también pasa esto, lugares que nos han sido negados y queda poco, vemos en estos medios donde las mujeres sí podemos irlos ocupando. ¿Cómo tienen alguna idea de algún relevamiento que sea tan exhaustivo, pero sí que tengan una idea, un conocimiento de cómo se reproduce esto en otros medios, en gráfica, en televisión? En cuanto a la participación, no tenemos ese dato. Digamos, no hay, por ejemplo, un monitoreo de un pastiche, que también son otras compañeras que monitorearon la participación de mujeres dirigiendo películas argentinas. Y también ahí la tendencia, digamos, es la misma que la nuestra. En general, las mujeres no estamos dirigiendo películas. Sí existen relevamientos a nivel global que lo que miden es, mejor dicho, lo que observan y analizan es cómo las mujeres aparecemos en las noticias. O sea, no es un monitoreo de participación, sino más de contenido. Este monitoreo que se hace cada cinco años, a partir de 1995, en todos los países, lo que nos muestra es que desde hace diez años es la misma tendencia. Solo el 24% de las noticias que circulan en tele, en radio, en gráfica, en redes sociales, a nivel global, tienen a mujeres como protagonistas. Solo el 24%. Cuando aparecemos, además, en general o mayoritariamente lo hacemos como víctimas. Es decir, se repite esta tendencia. No aparecemos como especialistas de política, de economía. Cuando aparece alguna mujer política en los medios, se resaltan cuestiones más de su vestimenta, de su edad. Digo, son tendencias que no solamente pasan en Argentina o en América Latina, sino que también en el resto de los continentes vemos que no cambia, que no aumentamos en las noticias y que, bueno, además en quienes producimos y en quienes estamos al aire pasa algo similar, con lo cual la alarma se vuelve cada vez más grande. Por último, esta tendencia o este cuadro de situación de estar en lugares menos relevantes, en una situación por ahí de debilidad, ¿a qué cosas se exponen las mujeres que trabajan en medios? En primer lugar... Me hacías como este adelanto con el lado del humor de ser por ahí el depositario del chiste machista, el chiste misógino. ¿Qué otras situaciones se dan por ahí incluso hasta fuera del micrófono? Sí, tal cual. Otra tiene que ver con esto que decíamos. También en los medios somos las más precarizadas, somos las que menos trabajo tenemos, con lo cual estamos expuestas a una debilidad del orden laboral. Y por el otro lado, los medios son parte de esta sociedad, y esta sociedad está atravesada por violencias machistas, por misoginia. Esto se reproduce también en cualquier grupo social, incluso en un grupo laboral, que puede ser en un medio de comunicación. Y por el solo hecho de ser mujer estás expuesta a violencias sexuales, verbales, digo, hace muy poquito el caso de Ari Paluch, lo hemos conocido, pero en realidad ya se sabía, por lo menos en la interna de los medios, con lo cual a esas violencias a las que estamos expuestas en la calle, saliendo de este canal o en un medio de comunicación, bueno, se repiten. Sí, con la diferencia, porque pienso también son las violencias a las que estamos expuestas en cualquier tipo de trabajo, también violencias simbólicas, verbales, y sobre todo simbólicas por ahí en muchos trabajos, pero con la diferencia que en los medios de comunicación todo esto queda más expuesto. Y mientras está sucediendo, por ejemplo, un programa de radio, es también esto que contábamos de, bueno, en la locución, y bueno, me tengo que reír de ese chiste porque es un acuerdo tácito que está ahí. Entonces, aunque lo considere violento, encima me lo tengo que bancar al aire, quedar expuesta en esa situación y encima reírme de eso al aire, digamos. Como que creo que también tiene eso doble, de que es una doble exposición en estas violencias en los medios de comunicación. Muchas gracias. 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 Gracias.